Hola, muy buenos días familia, amigos. Este es pronto, creo que ni las agañas me ha quitado. De cualquier manera, este, esta mañana me desperté bien pronto, pronto, temprano, para mí, como se diga, como lo digan, como se escuche. Este, para mí es a las 4.45, 4.50. Entonces, hoy en día, hoy es martes, decidí despertarme tan pronto porque de nuevo tengo que crear un hábito de salud para estar saludable. Voy a regresar a despertarme para hacer, para ir al gimnasio, hacer ejercicio. Claro, eso es crear un hábito. Hay que hacerlo, que por 20, 21 días es como se hace un hábito. Entonces, lo que voy a hacer por los próximos 20, 20, 22 días, despertarme pronto, temprano, a las 4.45. Me da 15 minutos para acomodar todo lo que necesito para el día o lo podría acomodar desde un día antes, pero tengo que ser honesto. No lo hago. Con la salud de ser ejercicio, también tengo que, de nuevo, seguir mi, la comida. No es una dieta, simplemente es una forma de comer. Así como estamos acostumbrados a comer tortillas o comer tres veces al día, se acostumbra a comer dos veces al día o cinco veces al día. O sea, depende de qué tipo de físico quieres o qué tipo de salud te conviene tener. Como a mí, me conviene tener una salud donde pueda bajar de peso y mantenerlo. Entonces, tuve que hacer un trabajo antes de ir al gimnasio. Ya son las cinco y media hora. Entonces, creo que voy a durar unos 15 minutos para llegar allá. A donde voy, se llama, es un lugar donde se hace un tipo de ejercicio que se llama CrossFit. Muchos van al gimnasio a hacer pesas. Otros dicen, depende de qué persona o qué tipo de ejercicio haces. Muchos, a muchos no les gusta el CrossFit. Dicen que no le ayuda a una persona X, Y, Z, no sé qué. Para mí, yo pienso con que te sientas mejor y te ayude y sea saludable. Cualquier cosa que haga eso para ti es lo que te va a convenir. Entonces, ahorita se ve tan oscuro atrás porque tengo las luces acá prendidas y pues es de noche todavía. Vean, muy oscuro. Entonces, tengo 15 minutos para llegar allá. Después de eso ya, allí mismo me baño, me cambio y me voy a trabajar. Hoy es el día uno. Acabo de salir del CrossFit. Y como les había dicho, mira nada más. Entonces, como un litro y medio y ya casi me lo voy a terminar. Tienen baños allí, me eché un baño. Pero por eso me miro tan limpio ahora. Sin lagañas ahora sí. Tuve la oportunidad de descansar adentro. Entonces, por eso no me miro tan exhausto, cansado, fatigado. Pero al terminar, hasta da vergüenza. Porque estaba respirando profundamente. Y yo pienso que estaba pensando que me iba a vomitar o desmayar. El proceso de comenzar algo nuevo siempre es difícil. Pero ya adaptándose a eso nuevo, a tu meta. Digo, para llegar a tu meta. Un logro. Y no siempre, si van a comenzar algo nuevo. Especialmente cuando se debe a la salud. No siempre. Ya sé que muchos, hoy en día. Porque es lo más popular o lo que se escucha más. Por todos canales que de verse bien. Y nada más quieren estar flacos. Está bien. Si eso te va a empujar. Y que llegues a tu meta. Pues que bien. Pero también hay que mirar la salud. Una persona puede estar bien delgada. Y físicamente así. No sé. Everybody you Jamaica. Y a la mera hora de la hora. No están nada saludables. Estoy amarrando las agujetas. Terminamos de correr. Y comenzó a vomitar. Y yo pienso que. Pues yo antes de irme. No creo que nadie lo hace. No creo que desayunen. Solo que se despierten ellos a las 5. Tal vez desayunan. Pero no. Echo pura agua. Pero a veces cuando. Entrenas así de más. Es cuando sabes que. Has entrenado con todo tu esfuerzo. A veces. Cuando. Te pones a. A vomitar así. Ahora ya. Tengo que. Es 20 minutos para llegar a trabajar. Oh. Y también. Antes de que ya comience a manejar. También. Estoy gustoso. Me dio mucha. Me dio mucho gusto. Que este. La música que uso al principio de. De. Los intros que hago. Este. Pues. Pues no tengo licencia para usar esa música. Pero como quiera. No. No soy un canal grande. Ni nada de eso. Pero. No. No tengo su permiso de usarlo. Luego si voy a poner. Como se llama la. La artista. Y la canción. Cual es la que uso. Pero. Estoy gustoso. Y alegre. Y. Realmente agradecido. De que. Le pregunté a una persona. Que vive aquí. O a un grupo. Que vive aquí en. Oregon. Que. Hacen música. Los he seguido yo. Ya van. Creo que tres años. Y. Y me dieron permiso. De usar. Su música. Ahora me da mucho gusto. Que voy a poder usar esa música. Durante. Transiciones. O. Al comenzar el video. Este. Si. Me sorprendió. Que me. Que me dijeran. Que la podía usar. Que podía usar su música. Que estaba bien. Bueno. Y. Tengo que. Irme ya a trabajar. Después del trabajo. Luego me conecto para atrás. Fue. Es el primer día de. De que re. Como es el primer día. Que. Tomé. Para. Despertarme a las cuatro. Cuatro. Cuarenta y cinco. Este. Pues el cuerpo no está acostumbrado. La mente. Y lo siento. Lo siento en el. En el cuerpo. Ahorita estoy en mi lonche. Por eso estoy haciendo esto. Si no. No lo haría. Porque. Hay que tener. Fidelidad. Ay. Eres más bruto. Kiko. Dios. Eres más bruto. Chavo. Que. Ja ja ja. Ya ves. Eres tan bruto. Que hasta te confunden conmigo. Ja ja ja. Fidelidad. En el trabajo. No abusar. Del dinero de. De las personas que te dan empleo. Ya. Casi se termina el día. Un día. Ya casi va un día entero. Mañana va a ser el segundo día. Voy a regresar a la misma hora. A hacer el ejercicio. Y. A ver como me va. No tengo hambre. Pero. Quiero un café. Voy a hacer un café. Bien fuerte. Buenos días. Familia. Y amigos. Ayer. Después del trabajo. Pues. Ya estaba bien cansado. Ya no. Puse nada. Este. Hoy en la mañana. Es obvio. No. Fui al gimnasio. Ya ven la luz del día. Ya salió. Son como las. 6.50. Este. Estaba bien cansado. Lo bueno de todo esto. Es. Siempre tener en mente. Aunque pierdas un día. No sentirse mal. Por hacerlo. Simplemente. Regresas al próximo día. Y ya. Pero si estaba bien cansado. La noche salí de trabajar hasta las. Serían las 7. Llegué a casa como las 8. Y desde las 4 de la mañana estaba despierto. Entonces. Fue algo. Drástico. Para mí. Y voy a recoger algo de aquí. Bueno. De un lugar del Starbucks. Tienen algo para mí aquí. Quería tomar el momento para agradecerle a los amigos de aquí de Starbucks. Kayser. Aquí por donde vivo. Este. Hoy me apoyaron. Muchísimo. Esto quién es. Ah. Yo les estaba tirando. Hoy me apoyaron. Este. Necesitábamos ayuda. Bueno. No ayuda. Pero. Yo les quería. Dar café. A. Unas personas que nos ayudaron. O apoyaron con algunas cosas. Con unos fondos en la escuela. Para un trabajo. Entonces. De un día para otro. Les pregunté que si me podían ayudar. Que si podían. Darme café. Y. Vasos y azúcar y todo. Y. Lo aceptaron. Me dijeron que si. Y. Se los agradezco muchísimo. Starbucks. Buen negocio. Hola. Eh. Entonces ya estoy aquí. En. El centro de Salem. Terminé el trabajo. Me fue muy bien hoy. Todos los días va bien. Cada día que tengas trabajo. Que hacer. Tienes que pensar. Que todo está bien. Lo bueno es. Que todavía tienes trabajo. Hice lo que. Tenía que hacer. En el trabajo. Entonces. Ahora ya. Me toca un corte de pelo. Ah. No se ve como que. Lo ocupo mucho. Pero. Sí. Sí. Sí se ocupa ya. Ah. En mi otro trabajo. Lo que hago. Es que nada más. Estoy cuidando a la gente. Que estoy previniendo. A que se les haga fácil. O facilite. El consumo alcohólico. A nuestros menores de edad. Entonces. Estoy nada más. Revisando su matrícula. Su ID. Su forma que tienen. Su pasaporte. Lo que quieran enseñar. Pero nada más. Me fijo bien. Hay clases que se toman para eso. Y este. Es lo que hago. Y este concierto va a ser. De Gerardo Ortiz. Y no sé. Julián. Álvarez. Y otro. Otros dos. Otro artista. Pero no recuerdo. Cuáles otros. Gracias a Dios. Que tengo esta oportunidad. De usar. De tener otro trabajo. Y usarlo para bien. Y si. Es lo que voy a hacer esta noche. Digo. Perdón. Es lo que voy a hacer el viernes. Entonces. Ahorita ya llegué aquí. Al lugar donde me voy a cortar el pelo. Y prepararme para el resto de la semana. Y no tener que cortármelo después. Porque después. No hay tiempo. Aquí estamos en el centro de Downtown. Mi carro. A veces parece. Mi. Closet. Y. Mi. Cuarto. A veces no es bueno tomar mucha agua. Pero a veces me termino dos de esos. Este lugar es donde hacen. un buen bistec de que si está bien rico pero depende del tamaño de que compras allí te lo venden puede salir yo pienso en 35 a 45 dólares y eso pues ya es cuántos pesos serían esos depende del dólar qué vergüenza y acabo de casi acabo de estos pasillos por aquí es lo que me gusta del centro de salem porque me recuerda mucho a nueva york aunque nunca ha ido yo para nueva york pero pero si iría yo pienso que que es igual a estos pasillos de de salem en el centro de salem este es el edificio donde hay muchos hay muchos negocios adentro de ese edificio y restaurantes y barberos no barberos de de barberos si me entienden pero que te cortan el pelo ok los dejo porque ya me tengo que pasar ya salí de cortarme el pelo este mi papá siempre me dice no se te nota nada que te cortas cortate de arriba no nunca me corto lo de arriba bueno si a veces sí pero ahorita no a más de los lados es donde casi siempre me corto ahorita lo de arriba todavía estoy manejándolo trabajándolo bien entonces ya cuando se me haga muy difícil o si duró mucho es cuando me lo mejor me lo corto pero ahorita yo pienso que está bien estoy mirando hacia los lados porque pues estoy platicando y hay muchos carros uno entonces ahorita lo que tengo que hacer es buscar un lugar un lugar donde tengan wifi y mandar unos papeles o lo hago por el celular bueno pues así quedó el el corte de pelo hacen un muy buen trabajo si viven en salam o kaiser pueden venir aquí a big derrick's barbershop hablan español algunos pero recomiendo este lugar ya tengo tres años viniendo con ellos desde que abrieron tres o cuatro años desde que abrieron entonces los recomiendo los bueno hay que trabajar ahorita acabo de salir de una junta un trabajo un trabajo lo único que puedo decir tengo un largo día ya estoy cansado por ahorita es todo que tengan buenas noches día 2 de crossfit si de mañana de nutrición bueno hoy sí comí bien no comí mal eso es como dice hay un dicho que dicen que los que muchos se despiden poco se quieren ir algo así lo que los que muchos se despiden no se quieren largar no sé cómo dice pero esa es mi situación todas las veces ahora sí ahora sí ya hasta mañana los miro digo grabo hola amigos y familia aquí estoy en starbucks la cafetera este tuve aquí hoy una pequeña junta en salam y ya estoy cansado todavía tengo la oportunidad del tiempo de ir a un lugar de aquí a un restaurante que se llama baja fresh aunque no son tacos de mexico ya están más o menos saben más o menos ricos eso es lo que voy a comer hoy contiene carne de pollo lechuga verdura y la tortilla la tortilla pues más o menos no contiene mucho carbohidratos por eso lo voy a agarrar y qué más después de ir al gimnasio de hoy hacer el crossfit no este me siento agotado no voy a ir al trabajo pues sí es algo que como les dije el primer día muy muy bravito muy así sí vamos a hacer este nuevo hábito 20 días todo emocionado y ahora que lo estoy haciendo ya me siento apenas van tres días y ya me siento cansado cansado de yo pienso que por despertarme más pronto de lo común que es de lo que estoy acostumbrado y cansado porque agregando el trabajo más otro trabajo que tengo y como les dije voy a estar también trabajando en un salón aquí que se llama el pavilion este donde tienen conciertos y luego el siguiente día va a ser la fiesta de un primo un sobrino tal vez conozcan a mi sobrina a ver si me permiten grabar yo voy a ser el que va a manejar por la noche bueno es lo que les voy a ofrecer mis servicios fíjate gratis voy a llevarlos a un antro de aquí y para que disfruten ellos para que disfruten ellos de la noche y voy a ser el conductor designado eso entonces voy a grabar eso y voy a grabar de nuestra noche y con su permiso de ellos voy a ver si me si lo aceptan aunque no quieran verdad los voy a grabar este lugar aquí donde estoy es Selam este a veces no es muy es muy seguro a veces hablan de que de que es inseguro este lugar y ahorita pues hay mucha gente comprando que sus pizzas ahí esta Little Caesars y como es jueves ah pues ya comienza a salir la gente salen a los antros a los bares no se que comienza la pachanga pero yo no tengo que trabajar este si fuera México pues si ya si una vez verdad no yo pienso que en cualquier lugar ocurren las cosas o mas que aquí luego si ocurran mas veces el sistema de luz el sistema de luz hello 18 18 36 36 36 6 7 6 12 13 la verdad ahorita ni puedo pensar en hacer matemáticas simplemente tengo hambre es que y a la vez no tengo mucha hambre nada mas creo que siento cansancio nada mas pero ahorita les enseño mi no quiero decir esa frase junta porque se escucha media rara y vulgar pero ahorita que compre lo que voy por no lo que ellos dan aquí lo que dan aquí es sus salsas que tienen para los burritos ya van de... depende de qué tal que pueda aguantar, ahorita vamos a probar todos los burritos entonces aquí lo que tengo son las salsas que vienen aquí y las tienen como les enseñe allá, las tienen como clasificadas de lo más bajo a mediano esta calientísima picosa esta salsa de aquí a veces acostumbran, yo he visto aquí mucho que acostumbran salsas con fresa o salsas hechas con mango esta está hecha con mango este lo que tiene es que es como pico de gallo y ya no más le rebanan, le rebanaron los mangos adentro no es muy picosa ni es picante sabe casi como si te comieras un coctel de frutas creo que pican mal los vasos de fruta en el tianguis que esta cosa esta rica, esta como... me cae muy bien, parece simplemente un vaso de fruta el otro es el que es mediano ese de allí ya tiene más color no creo que pique suficiente soy, yo soy muy bueno para el chile ay no mames no mames ese me gusta mucho este tiene un sabor bien riquísimo pero sabes que yo pienso que este no es se me hace que este lo revolví y no es el el liviano, yo pienso que este es como más picoso porque tiene ese tiene una patadita más agresiva te voy a probar este este es el verde horrible, horrible ese verde no me gusta nada la textura de ese es como... este no me gusta la salsa verde de aquí la otra salsa es esta esta si se ve se ve diferente tiene como pico de gallo este alguien que trabaje en uno de estos restaurantes que se llama Baja Fresh este pueden dejar un comentario de como hacen las salsas creo que esta salsa la base de cada salsa es el pico de gallo este este sabe rico en este en este asan los chiles alguien asa los chiles ese sabe rico pero no pica y según es más mediano si ya está más cerca allá a los medianos este si lo asan perdón ya estoy en otro chile me fui bien rápido este este chile si lo asan también usan jalapeño para este ese si pica más pero no está bastante picoso pero si tío para muchos yo pienso que les ha de picar bastante este me gustó mucho el sabor de este no sé cuál es este está bien oscuro como que lo quemaron se les pasó se les pasaron los chiles en el comal y lo quemaron ya te sirves todas las las salsas que te pican yo pienso yo agarre varias no tienen ojalá que ya tengan más que ya tengan más tapaderas porque quería más salsas pero me encantó mucho los últimos dos los que pican más los primeros este de aquí el que tiene mango ese sabe rico sabe como es como un vaso de fruta solamente es un vaso de fruta ahorita les enseño el burro que van a dar ahora ya nos encontramos en chato voy a abrir esto y mira cuando hablo no es que critique la comida ni el sazón de personas que hagan comida bueno si estoy criticando pero no es no lo hago con intención negativa pero también hay que no sermos jajos realmente la comida de México tiene otro sabor todos lo saben verdad entonces hay que yo yo solamente no compro tacos ni nada de eso aquí porque no me sabe pues no sabe nada igual y también siempre me me decepciona estos burritos tal vez como una vez al año aquí dos veces al año mira nada más y ahora esta salsa de la que no 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 me gusta esta esta picosa y tiene un sabor como de creo que es de chipotle a mi me encanta el chipotle jajos 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 Que alguien te mire comer ¿Eso cuándo en la vida? ¿Eso cuándo pasaba antes? Este entonces, por esta noche ahí lo dejo Mañana ¿Qué día va a ser? Cuarto día Del nuevo hábito ¿O tercer día? ¿Cuarto? Ya ni sé en qué día estoy Pero Mañana en la mañana Ya no lo grabo Pues cuando voy a ir a un concierto Trabajar Va a ir el artista Gerardo Ortiz No puedo hablar porque tengo mis Plásticos adentro Estoy ya casi listo para trabajar No puedo hablar porque tengo mis Siento yo No puedo hablar porque tengo mis Adelante Ahora Aowe' Me he causado tanto daño, pida tu corazón Y para querer, encuálame Y para la paz, y me sientas, me arraso con todos a veces Y para la paz, y me sientas, me arraso con todos Me he causado tanto daño, pida tu corazón Y para querer, encuálame 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 Y para la llovidad No puedo ver tu carita, destrozada, bailando en la tristeza, porque me voy a sufrir. No puedo ver tu carita, pero no puedo ver tu carita, porque me voy a sufrir. No puedo ver tu carita, pero no puedo ver tu carita, porque me voy a sufrir. No puedo ver tu carita, porque me voy a sufrir. No puedo ver tu carita, porque me voy a sufrir. No puedo ver tu carita, porque me voy a sufrir. No puedo ver tu carita, porque me voy a sufrir. No puedo ver tu carita, porque me voy a sufrir. No puedo ver tu carita, porque me voy a sufrir. No puedo ver tu carita, porque me voy a sufrir. No puedo ver tu carita, porque me voy a sufrir. No puedo ver tu carita, porque me voy a sufrir. No puedo ver tu carita, porque me voy a sufrir. No puedo ver tu carita, porque me voy a sufrir.